Con más de 5.000 jugadores y jugadoras de todo Chiapas, arrancó este fin de semana el torneo Soywater. Son más de 5.700 jugadores ya inscritos en más de 200 equipos en la sumatoria de todas las sedes. La justa deportiva reunió a competidores de Tapachula, Motocintla, Comitán, Bochila y San Cristóbal de las Casas. Esperamos también agregar, aumentar más sedes porque ha habido muchas solicitudes de esto. Vamos a abrir lo más probable Ococingo, Chiapas de Corzo. Estamos en esas pláticas para poder hacerlo y va a ser después un macroevento en las fases finales. La ceremonia inaugural se realizó en el Estadio Víctor Manuel Reina, casa de cafetaleros de Chiapas. Esperemos que no sea el primero y el último, al contrario, que sea el arranque de un torneo que podamos hacer año con año y cada vez crecer más, inclusive el siguiente año poder también invitar a equipos internacionales que vengan juveniles para probarnos y para que la gente y los jóvenes crean en el proyecto y vengan y sean pisoleados y con esa esperanza y esa ilusión de poder pertenecer al club profesional. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.